Música Aquí estamos en este momento compensando a la comunidad, a la persona sin judicializarla que nos pueda entregar cualquier objeto que pueda en este caso servir para atentar contra la vida de cualquier ser humano. La gente voluntariamente está entregando armas de fuego, municiones y explosivos. Y se le da el avalúo, se le da un bono intercambiable de almacenes éxito. El bono lo puede cambiar por implementos de aseo o alimentos. Música La seguridad no solamente es una seguridad policial, sino que tiene que ir acompañada de lo que hoy estamos haciendo con otro tipo de actividades. La educación, la salud, el mejoramiento de la vivienda, del medio ambiente, la generación de empleo, los servicios públicos, mejores alumbrados públicos. Todo eso tiene que ver con la posibilidad de la seguridad. Hola, mi nombre es Edna Negra, pertenezco al grupo PSJ y los invito a que se desarmen, porque eso nos hace mal a nosotros mismos como a los de nuestro medio. Gracias. Música Música